Tengo entendido que algunos liberales van a asistir, otros no. Creo que esto lo hemos dejado en libertad. Si cada diputado quiere asistir al evento que lo haga, él esté en su derecho y el que no quiera tampoco. ¿Por qué? ¿En deshonra de la prensa? ¿O por qué hoy es la entrega de los premios a la prensa? Porque hemos sentido que no ha habido democratización en la entrega de los premios. Pidieron nombres, la bancada dio sus nombres, no fueron tomados en cuenta. Personalmente yo no recomendé a nadie, pero sí voy a ser solidario con los compañeros de la bancada. Es decir, aquella lista que dieron en cada currícula, que llenaron los nombres, no fue tomada en cuenta. Pues la verdad que no, porque ninguno de los que nosotros propusimos fue electo para llevar un premio. ¿Se van a levantar del hemiciclo cuando llegue alguien específico de los que van a hacer premios? No, no vamos a hacer ese mal gesto de mala educación. Siempre hemos sido una bancada muy respetuosa. Simplemente lo que vamos a hacer es no asistir. Algunos van a asistir, nos han comunicado y ellos están en la libertad de hacerlo. ¿Ustedes creen que no han sido claros la Junta Directiva con la prensa? ¿La han deshonrado en este marco del medio del periodista? No quiero entrar en esos detalles, porque respeto a la Junta Directiva, ellos tendrán sus criterios. Como nosotros no estuvimos en esa selección, ni conocimos los criterios que ellos utilizaron, pues creo que sería irresponsable en mí advertir un concepto sobre ese tema. Por otro lado, abogado, ¿se ha hecho eco de que hay sectores que se oponen a la UFERCO? No, nos oponemos al procedimiento. Estamos de acuerdo que hay que fortalecer UFERCO. Sabemos que el fiscal ha hecho un gran trabajo, el que dirige UFERCO, don Javier. Pero la manera en que se hizo, la bancada le dijimos al presidente Redondo que no teníamos la información correspondiente, que se nos diera más tiempo. No se pudo, pero sí muchos liberales votaron a favor. Pero nosotros no estamos de acuerdo con el procedimiento que se utilizó. ¿Dónde ve usted a futuro la repercusión de estos poderes a la UFERCO? Bueno, hay dudas. Por ejemplo, ¿por qué el periodo solo va a ser durante este fiscal? Aquí no podemos dudar que el próximo fiscal va a ser del presidente del Partido Libre. Entonces, yo creo que si esto es bueno para esta lucha contra la corrupción, debería ser bueno también para el nuevo fiscal que venga. Los nacionalistas dicen que viene una persecución política. ¿Ustedes lo ilumbran de esta manera? Ojalá que no sea así. Si viene una persecución política, lo que va a hacer es polarizar el país. Y el país yo creo que tiene problemas más importantes que resolver. El que ha hecho cosas malas que las pague, pero dentro de la ley.